Me llamo María Paula, me gusta que me llamen Paula. Soy psicóloga en la Secretaría y actualmente estudio interpretación en lengua de señas colombianas. Mis funciones dentro de la Secretaría son de asesoría y acompañamiento psicológico a mujeres, personas de la población LGBTIQ+, y a las familias. Lo que más me gusta de mi trabajo es la posibilidad que me da de construir junto a la población diferentes ideas frente a lo que nos han enseñado. El proyecto que hasta ahora he disfrutado más realizando en la Secretaría es el proyecto de inclusión en género en las instituciones educativas, ya que nos ha permitido llegar a diversas poblaciones, entre ellas niños, niñas, familias, docentes y directivos de las instituciones educativas. Me pueden contactar en la Casa de Mujeres Empoderadas, en las redes sociales de la Secretaría de la Mujer, Diversidades y Familia o al número de WhatsApp 312-266-6091. ¡Gracias! ¡Gracias!